¡Ajá! Hoy te voy a enseñar este montuno bien bonito sobre él tú vas a poder improvisar ya sea con un amigo o grabando esta melodía así como suena atento, te lo voy a explicar, muy fácil tres cuerdas nomás, y ahora vas a ver lo que se puede hacer con este fondo ahí puedes improvisar o tocar la misma canción, ¿no? que de Corazón de Spin-Op y puedes improvisar no necesariamente la misma canción tú puedes ejecutar sobre la escala, por ejemplo, de Cm ¡Ajá! 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 No, me refiero a que tú puedes improvisar, ahora te voy a explicar este montunito me acuerdo de que lo saqué en los años 1998 cuando estaba de moda esa canción Corazón de Spin-Op tenía que tocar con la orquesta pero no había un teclado tú sabes que este teclado, el piano, hay un piano que hace esta ejecución pero como todo se puede transportar a la guitarra, lo dice, ¿no? es bien sencillo vamos a hacer lo siguiente, primero cazar la tonalidad, ¿no? te tienes que tener en cuenta la tonalidad de esta canción la tonalidad de esta canción es... Si menor, ¿no? Si menor, el acorde es Si menor y el segundo acorde es Fa sostenido mayor esas dos posiciones, ¿ya? voy a acercarme un poco más, porque ahí vamos a jugar y el segundo acorde es Fa sostenido mayor y el segundo acorde es Fa sostenido mayor esas dos posiciones, ¿ya? voy a acercarme un poco, porque ahí vamos a jugar y el juego es bien sencillo muy sencillo acuérdate de esta posición Si menor lo vamos a tocar en las tres primeras cuerdas primera, segunda y tercera cuerda en el traste número 7 ¿ya? y el siguiente acorde es Fa sostenido mayor vamos a tocar de la siguiente manera tercera cuerda, traste número 6 segunda cuerda, traste 7 y primera cuerda pisando el traste 6 debe sonar a ciertos ¿ya? estoy tocando esto entonces, esa posición la tenemos que tener bien en claro, ¿no? primera posición, Si menor segunda posición, Fa sostenido mayor no es lo mismo hacer que hacer este acorde Si menor Si menor y Fa sostenido mayor que bonito, que bonito, ¿no? para que tu improvise entonces primero tienes que haber escuchado esta canción bonita canción con la sonida espina tan, 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 tan tan, 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 tan tan, 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 tan un poquito tienes que haber escuchado esta melodía para que se te quede un poquito tomando como base estos dos sonidos ¿Cuál va a ser el pase? desde Si menor para cambiar a Fa sostenido mayor el pase es la nota de paso que se le dice por eso se le dice montuno va montando notas va a ser la segunda cuerda en el traste la segunda cuerda en el traste número 8 entonces Si menor y pasamos a la siguiente acorde así va a ser eso aprende el primero tienes que aprender esa versión esa melodía porque es muy importante este pase ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta el pase? cuando entra antes de cambiar de Si menor a Fa sostenido mayor ¿No? mira que bonito entonces aquí ya vamos agarrando ritmo ahora si tú quieres puedes ya vas empezando o puedes tocar a cuerda por cuerda ya tu estilo de la primera cuerda tercera cuerda segunda cuerda y primera cuerda en la posición de Si menor mira que bonito y cuando pasas de acá esta posición igualito es primera tercera segunda y primera ahora compase y ahora viene el último adornito este adornito aquí con esto termina toda la juego cuando estamos en la posición de Fa sostenido mayor agregamos la primera cuerda en el traste número 9 mira que bonito cuando estamos en Fa sostenido mayor repito jugamos primera cuerda agregamos sin dejar de pisar esta base de Fa sostenido mayor lo insertamos en dos tiempos repito primera cuerda traste nueve lo insertamos en dos tiempos dentro de la base de Fa sostenido mayor ¿cómo sonaría todo? entonces todo no si se te hace muy difícil eso empieza de la siguiente manera te das cuenta que puedes jugar el tiempo que tú quieras porque son adornos tú lo ingresas pero nunca perdiendo el compás el compás es muy importante es más puedes omitir esto esa mujer está matando mi espina del corazón por más que trate que bonito bueno espero que les haya gustado este rico montuno hasta una próxima oportunidad y no te olvides que tú puedes acompañar encima en la escala de Si menor chau 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 ¡Gracias!